Venga más de Aragón Asado Es que yo lo estoy preparando el día de antes Esto es para mañana ¿Qué es lo que pasa mañana al día del Pilar? Pues que voy a bajar a la ofrenda Voy a estar muy liada Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ponerlo hoy muy lentamente Y lo voy a tener hecho Y mañana le echaré las patatas entonces por la mañana le voy a echar las patatas me bajaré a ver a la virgen a mi virgen del pilar y luego ya pues ya está listo para comer esto os viene bien para cualquier ocasión que digáis, bueno, oye es una comida que uno queda muy bien es fantástica y se puede preparar el día de antes entonces simplemente esto voy a a mí me gusta echarle especias voy a echarle cayena, chile pero muy poquito esto le va a dar un saborcito le va a dar algo de sabor un poquito de esto un pelín de nuez moscada muy poquito solamente para darle un poco y luego pues lo que es fundamental pimienta negra que no falte es echarle una pastilla de de estas que tenéis de abecrén y tal bien espolvoreada estoy bien chafadito luego ya con las patatas como habrá salido el jugo de la carnecita pues es importante que el jugo ya salga con sabor no vais a esperar a que luego bueno le daremos la vuelta yo lo he hecho bien bien finito y ya lo voy a meter a los nubes entonces mañana quitaré esto de aquí y con la con el juguito pondré las patatitas debajo y las patatas pues se hacen enseguida ¿no? igual ¿qué pueden ser las patatas? pues bueno poco tiempo tengo aquí ya mi saco de patatas esperando esperando a mañana para ser cortadas voy a meterlo al horno a fuego intermedio pues aquí está voy a poner más o menos a unos 200 oye vosotros ¿cómo os llamáis afropercusión? o no o simple pero ¿cómo? masaranduba masaranduba ah vale sí qué bien y de dónde sois de pamplona a ver tú eres yo soy david david vale venga desde pamplona jonathan ay qué bueno frank desde la rocha frank y ramiro oye bueno pues es estupendo ¿eh? di si no te va a entrar esto en el objetivo ¿el qué? esto ah bueno hombre no eso ay perdón oye magnífico de lo mejor que he visto en Zaragoza estas fiestas bueno pues me quedo Media ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.